En todos los rincones del mundo hay un niño que sueña con jugar béisbol profesional. Cada uno de ellos se encuentra en diferentes condiciones y con diferentes obstáculos que superar. Una prueba de ello es la historia de vida de James Anthony Abbott, un chico cuya perseverancia fue la clave para superar una desventaja física, transformarla en fortaleza y convertirse en una estrella de la gran carpa. Esto es La Verdad de Entre Costuras. Jim Abbott, originario de Fleet, Michigan, nació sin la mano derecha, lo que ocasionó que durante la primaria fuera foco de burlas recibiendo el sobrenombre de Capitán Hook o Capitán Garfio por la prótesis de fibra de vidrio en forma de gancho que utilizaba. A pesar de esto, Jim solo tenía una cosa en mente, el ser un atleta. Jim destacó en básquetbol y en fútbol americano, pero era el béisbol lo que realmente le apasionaba. A pesar de su condición, su amor por el deporte lo llevó a practicar muchas horas al día frente a una pared en el patio de su casa. Solo él, su pelota y su guante, lo que le llevó a desarrollar una mecánica perfecta para poder lanzar y colocarse el guante para filiar en cuestión de segundos. El movimiento consistía en colocar los brazos sobre la cabeza, poniendo la muñeca derecha dentro del guante y sobreponiendo ligeramente la pelota en el guante. Hacer el movimiento de picheo, lanzar la pelota y luego en fracción de segundos acercar el guante con la mano derecha y colocarla para estar listo para filiar. Jim aprendió ese exacto y veloz movimiento incluso antes de aprender a atarse los cordones de los zapatos. Con la técnica de cambio dominada, la habilidad para pichar de Abbott era nata. A los 11 años lanzó un no-hitter durante 5 entradas en su primer partido de pequeñas ligas. Sus números al final de la secundaria eran de 0.76 de efectividad, 148 ponches y 74 innings pichados con 4 juegos sin hit ni carreras, además de promediar al bate 427 de averaje con 7 home runs. Jim fue drafteado por los azulejos de Toronto, pero se decantó por seguir desarrollándose en el béisbol universitario. La decisión de Jim vaya que dio frutos. En su segundo año fue galardonado como el mejor atleta amateur del año de los Estados Unidos y también fue reconocido como el mejor béisbolista universitario con el Spike Award. Su buen desempeño en el béisbol colegial lo llevó a formar parte del Team USA de béisbol en los Juegos Panamericanos de 1987, en los que lideró a su equipo para llevarse la medalla de plata. El año siguiente se vestiría de héroe en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 a lanzar la ruta completa en la final y vencer a Japón por 5 carreras a 3. A pesar de sus impresionantes números, el 70% de las franquicias de las grandes ligas ni siquiera lo tomaban en cuenta entre sus opciones para el draft. Pero de entre los equipos que sí, fueron los angelinos quienes decidieron darle la oportunidad. Dentro de la organización se esperaba que Abbott quedara en AA o quizás AAA para que desarrollara su lanzamiento rompiente. Pero Abbott fue sorprendido a pocos días del juego inaugural cuando fue colocado en el roster inicial de la temporada. El 8 de abril de 1991, sin haber pasado por ligas menores, algo poco habitual para un jugador profesional, Abbott debuta en el Estadio de los Angelinos en una presentación un poco opacada por el nerviosismo. Sin embargo, la carrera de Abbott estaba apenas iniciando. La temporada del 91 fue una de las más importantes para él, pues culminó con una efectividad de 2.89 en 241 innings pichados, quedando como tercero en la votación para el Cy Young. Aunque parezca difícil, con todo lo que ya había logrado, lo mejor todavía estaba por venir. En 1993, su agente Scott Boras lo cambió a los Yankees de Nueva York, equipo con el que significaría historia pura. El 4 de septiembre de 1993, con el antiguo Yankee Stadium repleto, todos fueron testigos de un impresionante sin hit ni carreras frente a los poderosos indios de Cleveland. Este era el octavo no-no en la historia de los Yankees, pero sin lugar a dudas, ha sido el más emotivo de todos ellos. Jim jugó una temporada más en los Yankees, para luego pasar a las medias blancas de Chicago, regresar a los angelinos y terminar su carrera en los cerveceros de Milwaukee a los 31 años de edad. La carrera de Jim Abbott tuvo de todo, premios, récords, medallas y celebraciones. Pero nada de eso hubiera sido posible sin el coraje, la pasión y la disciplina de un pequeño chico que nunca se rindió y superó las adversidades con solo dos herramientas, la mente y el corazón. Este fue otro episodio de La Verdad Entre Costuras y muchas gracias por siempre sintonizarnos. Nos vemos en la próxima.